La Concesión de Aeropuertos de Oriente SAS anunció que los acompañantes de pasajeros podrán ingresar a partir de hoy en el aeropuerto Yariguíes de Barranca Bermeja. Teniendo en cuenta la resolución 777 de 2021 emitida por el Ministerio de Salud y la circular aclaratoria 50.096 emitida por la Aeronáutica Civil, se ha determinado permitir el ingreso de acompañantes a todos los aeropuertos de la red nororiente. Esto significa que los aeropuertos de Santa Marta, Río Hacha, Valledupar y Barranca Bermeja permitirán el ingreso de hasta dos acompañantes por pasajero y los aeropuertos de Cúcuta y Bucaramanga permitirán hasta cuatro acompañantes por pasajero. Esta medida se tomó en conjunto con las autoridades de permitir el ingreso de acompañantes cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad definidas por el Ministerio de Salud para el aeropuerto. Seguiremos aplicando rigurosamente todos los protocolos de bioseguridad, exigiendo todas las normas por parte de los pasajeros y los acompañantes, de manera que se garantice la integridad de todas las personas que visiten los aeropuertos de la red nororiente. De esta manera avanzamos en la reactivación de los diferentes sectores, como lo ha determinado el Gobierno Nacional, permitiendo de esta manera normalizar paulatinamente la operación de los aeropuertos. Asimismo, los colaboradores de la concesión realizan inspecciones permanentes en las áreas públicas con el fin de controlar el aforo máximo permitido y evitar aglomeraciones. En caso de evidenciar alguna de las dos situaciones, se notificará al control de acceso del terminal para suspender el ingreso de acompañantes.